Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Supone que en los próximos meses yo me voy a seguir ganando mil dólares Entonces son programas que no van en acorde con la realidad Y el obrero de la construcción es el que más impuestos paga Y otro que las empresas le descuentan al trabajador Mandan la plata al seguro social El seguro social la traslada a la DGI Y es una plata que la DGI le dice no que hay que hacer reclamo Hay que contratar a un auditor para que haga ese reclamo Donde primero el obrero de la construcción no tiene para pagar un auditor Lo otro que se ha logrado meter esos reclamos y esa plata nunca regresa A la corrupción de los oligarcas panameños A la corrupción del delparocio de la causa A la corrupción de los excesivos impuestos A la corrupción de los excesivos impuestos Nos hemos acercado aquí con los trabajadores a efecto de exigir Una reunión con el director general de ingresos El señor Pulio Cortés Para discutir el tema de los excesos de descuentos impuestos Sobre la renta a los trabajadores de la industria de la construcción Este es un problema que nosotros hemos venido planteando Desde administraciones anteriores Debido a que en la actualidad se descuenta alrededor de 300, 400, 500, 600 dólares Y ese dinero no es devuelto al trabajador Ese dinero queda precisamente aquí Y para poder recuperar ese dinero hay que establecer una serie de mecanismos Entonces lo que nosotros estamos exigiendo y solicitando aquí Que se establezca una mesa para discutir de fondo ese tema Debido a que los trabajadores están seriamente afectados Con los excesos de descuentos que se están haciendo ¿Por qué hay acceso a descuentos? Es que las empresas determinan el descuento a través de un programa Pero el trabajador de la construcción no labora los 12 meses al año Hay trabajadores que solamente laboran 5 meses, 6 meses Y le hacen los descuentos El trabajador no ha excedido los 11 mil dólares Para que le graben el 15% Sin embargo ya le hicieron el descuento No hay forma de recuperarse dinero Entonces por eso es que estamos aquí manifestándonos y exigiendo De que en efecto tengamos la mesa para poder debatir, discutir y proponer Lo que nosotros consideramos que se debe de ajustar a la industria No podemos olvidar que el trabajador de la construcción es un trabajador eventual El trabajador de la construcción no puede ser comparado con un trabajador que labora los 12 meses al año Yo quiero concluir con la consigna que dice ¡Sin lucha! ¡Hay victoria! ¡Sin lucha! ¡Hay victoria! ¡La pelea es! ¡Peleando! ¡Un pueblo unido! ¡Namás se ha vencido! ¡Un pueblo unido! ¡Namás se ha vencido! ¡Frenadeso Noticias!